La selfie, selfie, ok, ahí. ¡Hola, hola! Quiero saber, estoy calando aquí el programa que les dije, raza, que ya le invertí en ese programa, que es como una televisora, como una televisión, y vamos a ver si se jala. ¿Estamos bien? Estaba poniéndoles video ahorita. ¿Sí? No estoy comiendo. Exacto, está bien, fíjate. Compartan el video, este, les voy a dar una primicia de lo que van a tener al rato. Les voy a dar una primicia de lo que van a tener al rato, sea en video, o sea, por aquí, por el programa en vivo. Y pues, la primicia tiene que ver con lo que ahorita les voy a decir. Entonces, estoy moviéndolo ahorita aquí, porque vamos a... Miren lo que puedo hacer con este programa, es como una televisora, por eso vale tan caro el programa, la renta del programa. Miren, este... Puedo poner un ejemplo en la foto ahí de... De la familia. Y estamos en vivo, y ustedes me están oyendo en vivo, si no me equivoco, todo está bajo control. Este, aquí me escucho yo. Miren. Ahí está. Sí. Estoy escuchando para ver que todo esté bien. Este... Ahí está. Puedo un ejemplo enlazar esto. A ver, vamos a ver, es que... No le sabe uno, no creas, pues ahí ando... Ahí está. Este... Estoy escuchando para ver que todo esté bien. Ah, ahí salgo también. Ah, bravo. Ahí sale mi cabeza. Estamos checando esto, racita. Papá, Dios me les bendiga. Bonito día. Muchas gracias por compartir los videos. Yo le ando invirtiendo a esto también, pues para que sea más fácil. Un ejemplo, tengo varios videos que ayer no les pude mostrar. Vamos a ver cuántos son. Que ayer no les pude mostrar porque me friega el internet de mi celular. Se acaba mi plan y al último termino pagando un dineral. Este... Fíjate que yo pago regularmente 800 pesos del plan. Pero ¿sabes cuánto pagué la semana pasada? Casi 7 mil pesos porque me pasé. Tengo que estar en mi casa o tengo que estar en la constructora donde andamos trabajando para conectarme al Wi-Fi. Y de esa manera, pues, ¿qué pretendo hacer? Este... Lanzar en vivo. Para que ustedes sepan, grabo y subo los videos como lo estoy haciendo ahorita. Digamos, este... Que en este momento te aparece a ti en vivo y hacemos esto. Ahí va, ¿eh? Hacemos esto. Déjame... A ver, a ver, a ver. Es que luego que ya se me olvidó cómo se usaba esta cosa. Pero ahorita lo arreglamos. No te preocupes. Ahorita lo arreglamos. Y este... ¡Ah, mira! ¡Órale! A la gente que me ve, este... Andamos por acá comprando zapatos para la señora de los anillos y para sus niñas. Yo le pensaba nada más comprar a las niñas. Porque hay dos que no traen... Este... Traen chanclas porque no tienen zapatos. Pero le voy a comprar a todos. Le voy a comprar a todos. Y gracias a la gente que nos... Que comparte la transmisión. Que comparte mis videos. Sigan compartiendo. Porque de esa manera... Pues a mí me ayudas para yo poder... Este... Ayudar. Y vinimos acá. Y vinimos acá. Entonces, este... Ahí estamos. Aquí en esto... Voy a quitar aquí la pantalla. Como la quito, que yo sé. Y este... Andamos aprendiendo en el programa. En este programa en vivo. Yo te puedo pasar este... Por lo que tú ves aquí. Entonces, este... Ahorita quiero... Pasar... Déjame arreglar la pantalla. Déjame arreglar la pantalla. Ok. Voy a arreglar la pantalla. Este... Para... Y ahí ya estamos. No hay ninguna falla, eh. No hay ninguna falla. Yo estoy checando el programa. Muchas gracias a que nos están siguiendo. Lo estoy haciendo por ustedes también. No creas para que... Para que los veas bien. Sin errores. Y... Bueno. Errores puede haber. Porque mi internet de la casa... Que si falla... Pues uno nunca sabe, ¿verdad? Pues el día de ayer... Llevamos... A... A los niños... De la familia... Este... De la señora... De los anillos. Yo a veces digo la familia de diez. Pues se me olvida. Y discúlpenme, pero... La familia de la señora de los anillos. Y te voy a decir un poco de lo que pasó. Y un poco de lo que pasó... Pues... Un poco de lo que pasó... Chaquete. ¿Cómo se llama Camila? Camila. Camila. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Te lo voy a estar mostrando ahorita. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí. Chócala, pues. Este... Pero voy a subir los anillos. Oye, ¿tu pastel? Ah, chócala tú. Chócala tú. O sea... A ver cómo le hago. ¿Eh? Para... Que antes se ha hablado, ¿verdad? Ya. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me escuchan muy bien? Sí. ¿Ahorita voy a checar aquí mi cara? Sí. ¿Qué me ha pasado? Sí, miren los cachetes, ¿no crees? Nomás se preguntaban, nomás, por... Chócala, pues. Por pendiente que tenía. Mira, salió el chato. ¿Ya saca? Mírenlo. ¿Eres el chato? Sí. Y es que están los dos, ya, miren. ¿Qué debo de hacer? Bajar el volumen un poco de acá de... Y... Chato. Pero pues ahí vamos a ir aprendiendo, raza. Ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco, así que no coman ansias. Ay, ay, ay. Vamos en trayecto a comprar tenis, raza. Tenis para las muchachitas acá, para la señora de los... Miren, ayer, les voy a dar una prueba nada más, para no tenerlos enascuas. Ayer pasó algo como esto, que les voy a mostrar aquí. Ya se salió de esta la banca, miren, ya la quito del chato. Ay, hinchacha. ¿Cómo es esto? Para saludar a sus tíos, a sus días. ¿Y después van a saludar a sus tíos? Sí. ¿Y cuánto les dan? Cinco pesos. ¿El de atrás también, porfa, canal? Sí, porfa. Sí, sirve hasta para que se mire más claro con la cámara, miren. ¿Y les dan cinco pesos, los tíos? Sí. ¿Cuánto tardan cuando ustedes van a visitarlos allá? Como, ¿qué más? ¿Allá? ¿Cuánto? Meses. Como unos tres. ¿En serio? Como unos tres, cuatro meses, hasta cinco, seis meses. ¿Es cuando van a visitarlos? Es cuando van a visitar a los tíos, pero eso les dan. Y tienen, porque dígense que una tía de ellas tiene una frutería. Ajá. Cuando van a visitarla, les dice, escojan una fruta de lo que hay aquí, pero una sola fruta. Una fruta. Ah, sí. Y ellas han hablado de mí tan mal con ellas, que ellas sí dicen. Y yo les digo, bueno, pues ustedes saben, hija, si ustedes quieren creer, pero solamente yo que viví con su papá y que yo sabía cómo... ¿Está mal de tu mamá? Sí. Sí. ¿Y ustedes les duele, no? Me imagino. ¿Eso es su mamá? Sí. ¿O sí se han volteado o así han notado las niñas cuando vienen de allá que la rechazan por lo que les dijeron? No. ¿No? De hecho, ella no, ella no, a Brenda, no le gusta visitar a sus tíos. ¿No, Brenda? No. Por lo mismo, me imagino, ¿no? Sí. En la otra vez cuando fuimos, por eso ya no hemos ido, porque íbamos con Cami. Ajá. Porque era de Leo. ¿Por qué era de Leo? Y que Leo era bien fea con mi papá. ¿En qué aspecto era...? ¿Tú te acuerdas de algo de eso? De... 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 ¿en qué parte era fea? ¿Por qué? O sea, ¿qué le hacía a tu papá? No. ¿Usted se acuerda de qué le hacía a Leo? No, pues es que... no, no eran feos. Lo que pasa es que ellas eso dicen. Pues sí, o sea, ellas se quieren lavar las manos con eso, porque cuando su papá de ellas falleció, antes de que falleciera, él quería verlas, él estaba internado, y una de sus hermanas no quiso que ellas fueran a verlo, entonces... ¿Ah, ya murió el papá? Sí, ellas... su papá ya se... se acabó, ellas no tienen papá. ¿El papá de Brenda y de... Briseida? Por eso ellas a veces dicen, si mi papá viviera, a lo mejor fuera diferente nuestro... pues sí, viviéramos diferente, ellas dicen. Entonces, cuando su papá de ellas estaba muriéndose en el seguro, él pidió que se las llevaran. Y sus hermanas no quisieron. ¿Qué le dijo una de sus hermanas? No, hermano. Vete en paz, descansa en paz, hermano. Nosotros las vamos a procurar y las vamos a ayudar en lo que puedan. Y nunca les avisaron a ella. O sea que nada más les... le dijeron eso a él como para que se fuera tranquilo, ¿verdad? Para que se fuera tranquilo, para que él se fuera en paz, que él descansara en paz. Y a ellas les avisaron cuando él le tenía como tres meses de secultado. Fue cuando a ellas les hablaron y les dijeron, porque ellas querían ir a verlo, porque ellas lo vieron cuando estaba enfermo en sillas de ruedas. Y ya le digo, no quisieron que ellas fueran a verlo al seguro. Y que él la última vez se levantó y que miraba para abajo, que él decía. Quisiera que me trajeran a mis hijas y aunque sea de avisarlas de aquí, de arriba, para abajo, para ver a mis niñas. Porque me voy ahí y no las voy a volver a ver, porque yo las vi. Están escuchando, Raza, a la gente que nos está viendo en vivo. Estamos en vivo, nada más que estamos escalando un programa en el cual les vamos a lanzar esta novela. Esta persona. Esa hermana. Y conocer más de esta familia. Y no estamos prometiendo nada más allá que echarle la mano, que ahorita con el frío. Y ahorita con el frío se empieza a decir cosas de mí. Y Luzelena, la más grande cita que Brenda. Sí. La última vez que fue, que le dijo, mire tía, si no quiere que vengamos a visitarla, díganos. Pero no nos hable mal de mi mamá. ¿Quién le dijo? Luzelena, la más grande cita que Brenda. La que se me fue a perder, la que se casó, pues, Luzelena. Ella, sí, la última vez. Fíjate que me conmude mucho y agradezco mucho, señora, y a las niñas también que me platiquen. De esas cosas, porque es bueno saber, es bueno conocer yo, mi persona y la gente que nos ve. Porque luego, usted sabe que hay gente que juzga, nada más sin conocerlos. Porque piensan, porque se imaginan. Pero con lo que usted nos dice, pues, es otro cantar, como dicen. Porque ya dicen, ah, caray, pues mire, por lo que ha pasado esta familia. Un ejemplo, me llama la atención, Brenda, de que dice claramente, ¿Ustedes se ven porque le dieran un taco, Brenda? De no con lo que usted nos dice. ¿Y en qué estuvo que tú fuiste? ¿Te fuiste a aclarar a tu mamá o de dónde te fuiste tú para allá para que te dieran un taco con Camila, con esta niña? Estábamos allá con ellos, y no tenían nada que comer. ¿Con luego la mamá de Camila? Sí. Y luego, pues, tú dijiste, voy a ir a, pues, quiero que comemos algo. Porque, pues, sabes que ellos tienen, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo fue que te dijeron? A mí y a los nos dijeron que cuando fuéramos que no llevábamos a ninguno de esos chiquillos, que porque mi papá contestó en mi vida que lo trataba bien feo, que le decíamos, ya te puede, ya sabes qué. Y luego, ¿te corrieron o ahí te quedaste pero no tienen un taco o cómo fue? O sea, no tienen... No, nos fuimos. Yo y Luz dijo que nos fuéramos. No, no fuimos. Luz, ¿quién es esa hija? Es la... ¿La quisiste que apenas se casó? Sí. Ajá. Ella es la que es la más grande de silla que ellas. Bueno, pues, no está tan grande. Mi hija va a cumplir 17 años. Fíjese en cómo a la gente que nos ve, cómo... Pues lo que es el hambre, yo creo que todos fuimos niños y a veces no tan niños, pero... Pero pues te da hambre y dices... Este... Voy a... A ir ahí para que nos den un taco, nos quiten el hambre un rato. Pero pues mira lo que... Las cosas que suceden. Este... ¿Y cuánto hace eso, mi hija? Brenda. No, hace... Hace mucho ya. ¿Un año o más? Sí, pero María tenía dos años. Está más chiquita. ¿Perdón? Pues María tenía dos años. ¿Quién? Eh... Ellas. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Entonces hay como un año. Ajá. ¿La que era la familia de tu papá no les habla o algo como están o de vez en cuando nada? No. Pues ellas si no las... Si ellas no las buscan, mis niñas... Pues ahí está Raza. Ahí escuchan ustedes. Vamos a ponerles el video completo. Vamos a compartirlo con ustedes. Pues para que conozcan como yo estoy conociendo de ellos. Va a cosas que... Que a veces juzgamos y que no sabemos ni qué... Ni qué pasó o por qué. Entonces. Pues ahí está Raza. Ahí escuchan ustedes. Entonces, este... De esta familia que viven en esta situación. Fíjate que me están esperando porque les dije que no... Iban a almorzar. Ya les dije que me esperaran. Pero quise aclarar el programa porque si no al rato ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué pasó? Este... El día de ayer pues los llevamos a... A comprar zapatos. Eh... Eso es un granito que yo pongo de mi... De lo que yo genero por redes sociales de... Que ustedes me comparten y muchas gracias por compartir... Los videos siempre compártalos. Este... Siempre hemos compartido un pesito con aquel que lo necesita. Que 500 pesos con algún viejito. Alguna persona que yo vea necesidad. Lo voy a hacer y con todo el amor y con todo el cariño. Entonces. Siempre compartan los videos. Siempre yo le digo a la gente por favor. Hace poco. La semana pasada. La gente dice. Nos entretiene Goya. Y que nos hace reír. Y qué padre. Digo qué fregón. Traer a alguien como Goya que nos hace reír. Pero tenía 23 compartidos. Es un video. Y otro tenía 26. Y luego dice Goyita. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vamos a echarnos unas gorditas o qué? Porque ella sabe que yo voy a pagar. Y le muestro las compartidas. Le digo así. Dice. No. Pues vámonos para la casa. O sea. A trabajar. A la casa donde andamos trabajando. A la construcción. Pero 26 compartidas. 23 compartidas. Entonces. Ayúdenos en nuestros videos. Ayer nos llevamos a. A comprar este. Zapatos. Serían los dos calzados de los muchachos. Ajá. Y los tuyos. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna se lo quiera? ¿Sí? ¿Ya es todo? ¿Verdad? Sí. ¿La niña ya la compraron ella? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto es para un? Cinco. Cinco. Es un cinco, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. Cuéntale, cuéntale. Sí. Cuéntale, cuéntale. Cuidado, amigo. Sí. Mira aquí va la reina, mire. Esta es la reina, mire. Eh, la reina ahí va. Esta es la reina. Cuidado cuando tiene, ¿eh? Sí. Sí, sí. No me está. Yo me estoy dando acá. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Y también, pues, fuimos a comer. Fuimos a comer. Tengo que hay videos ahí que no he pasado porque, pues, ya les expliqué. Ando trabajando y luego acá en la calle y entonces no puedo subirlo. Sin necesito internet porque luego se me acaba mi paquete. Este. Fuimos a comer algo ahí. A un restaurante que le mando un saludo y que se lo recomiendo a ustedes, que es Chavita. Mi querido Chava es dueño de dos o tres restaurantes que se llaman El Zaguán con Z. Así ponle El Zaguán, Antojitos y Algo Más. El Zaguán es con Z. El Zaguán, Antojitos y Algo Más. Le hablé. Él siempre me ha dicho que, que este, en mis obras lleve a la gente a comer y que es gratis. Y en una ocasión fuimos con la familia de 10, pero fue por una familia que nos había invitado de Estados Unidos que llegaron aquí a Durango. Y que dijeron, los invito mañana a comer, Changuito. Y vamos, que se me antoca mucho la comida y los voy a invitar a ir a la familia de 10. Y fuimos y le dije, Chavita, cobra lo que tú cobras. Porque esta familia nos invitó. Ayer yo le hablé y le dije, ¿qué estás puesto todavía con las invitaciones que me ha hecho? Sí, llegale, Changuito. Ahí te van a atender. Entonces fuimos y no pagamos nada. Entonces, muchas gracias. Chava, gracias El Zaguán con Z, El Zaguán, Antojitos y Algo Más. Saludos. Ahí síganla, ahí dice Brenda, Lila, ahí. Saludos. Síganla. A ver, sí, somos tres, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hermano, pues empieza Lila, son ellas dos. ¿Tú también pediste, amiga? Van a comer bien rico con esa recomendación que yo les hice, ¿eh? Vas a ver. Sí. Pues los paso para que salgan ahí. Él pidió torta. Mira, se queda viendo, así como diciendo, ¿y yo qué? Oye, oye, Camila, ¿tú no vas a comer o qué? Ponte la comida. Está bien rico, mamá, ¿eh? Esos son de queso, yo les pido de queso, de pollo, pero de queso están también. ¿Qué te gusta el queso? Ok. ¿Qué te gusta el queso? Sí. estamos aquí en un saguán antes de algo más el saguán con zeta nunca ellos habían ido a un restaurante comentaron entonces este pues ayer por primera vez ni los niños dice que la señora pues habíamos comprado gorditas y ir a comprar gorditos por un restaurante nunca habíamos ido ayer qué padre que podemos hacer este sueño realidad gracias a el saguán con zeta que regaló sus sagrados alimentos para mi persona y para esta familia y pues muchas gracias a la gente que nos sigue solamente es una prueba un ejercicio que estoy haciendo para poder manipular todo esto en el teléfono porque no es fácil entonces mire me quito me pongo me quito me pongo y puedo poner el vídeo en vivo como estamos ahorita y puedo lanzar vídeos en vivo como una televisora con un chorro de monitores aquí el celular tiene muchos monitores que yo cargo anteriormente antes a la transmisión yo tengo que poner el vídeo ahí en el en el monitor o sean en las pantallitas que son como pantallas de televisor hacia arriba televisiones aquí y puedo hacer estas maravillas de esta tecnología que el día de ayer este pues compartimos con la familia la señora de los anillos hoy te voy para allá este vamos a almorzar vamos a hacer hacer algo sale entonces a las ocho y media o nueve ustedes díganme las ocho y media o nueve vamos a lanzar en vivo este la novela de la de la señora de los anillos y su familia a las ocho y media o a las nueve que les parecería díganme aquí rápidamente yo estoy checando sus comentarios díganme por favorcito para yo saber cuál es su pensar se vale opinar este díganme a qué hora les gustaría que lanzáramos la novela no le hace que yo la grabara en la tarde y la y la paso en vivo en la noche si va a haber personas que luego hoy corrió ya se hizo noche o ya es de noche y está de día que pasó pues ustedes ahí le dicen que va con una hora o dos de retraso para poder realizar esto entonces díganme ahí por favor coméntenme este que le gustaría que fuera que fuera este ay caray vamos a ver coméntenme qué le gustaría qué hora le gustaría que fuera a las nueve o a las ocho y media a las nueve o a las ocho y media de la noche para pues más o menos a ver este cuál es si voy a contar con su apoyo que vayan a estar ahí escuchando a ver una persona me dice que no se escucha y si se escucha perfectamente se escucha perfectamente sus comentarios díganme por favorcito para yo saber cuál es su pensar se vale opinar este digan díganme raza a qué horas 8 30 o 9 8 30 o 9 díganme por favor 8 30 o 9 la novela como le llamamos este de conociendo de la señora de los anillos entonces ahí díganme por favor ahí díganme por favor me está llegando una llamada yo creo que no se corta una disculpa 8 y media o 9 aquí hay personas que dicen a las 9 hay personas que dicen a las 8 y media 8 y media 9 9 8 y media pónganse de acuerdo dime por favor para ver si voy a contar con tu presencia en la transmisión en vivo de la novela 8 y media o 9 díganme por favor este para yo saber que fuera a ver a ver a ver a ver que fuera este yo estoy checando aquí el audio me dicen que no se escucha se escucha bien se puede trabar porque bueno mi internet se corta mucho la transmisión dice a las 8 y media me dicen 8 y media 8 y media 8 y media vamos a ver gracias por tus estrellas a las presentes que me regalan estrellas gracias muchas gracias te agradezco con mi corazón gracias Durango González gracias Durango González que Durango González me da 2000 estrellas gracias Noemi Castro gracias por tus estrellas gracias a las presentes que me regalan estrellas hice una inversión muy grande con el programa que estamos usando entonces para que sepa hicimos una una inversión muy grande se corta pero vamos a ver si en la casa ya no se corta lo que pasa que igual y mis datos ahí andan bailando ya este pero pues saludos a toda la gente 8 y media la mayoría de gente a ver vamos a quitar esto la mayoría de gente queda en que 8 y media la mayoría de gente estoy viendo aquí los comentarios dice 8 y media y si ustedes dicen que a las 8 y media a las 8 y media se transmitirá primeramente Dios claro primeramente Dios la serie en vivo conociendo de la familia de la señora de los anillos dice también si vemos en youtube y en tv se puede poner y también genera dinero claro que si la gente que me puede ver en pantalla muchas gracias algunos me pueden ver en pantalla se traba si se traba me dicen igual y es mi internet porque le recuerdo que he estado subiendo videos y me friego mi internet ya me acabé mi plan que quiere decir que me está cobrando ahorita me está cobrando extra dinero por estar haciendo este en vivo muchas gracias se traba mucho no se escucha bien pero ahorita vamos a ver gracias 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 gracias